La artista pop habló de los duros comentarios que recibió sobre su ombligo por presentadores de un show que hizo en Paraguay. A días de recibir de Ketini Estues él recibió desagradables comentarios sobre su cuerpo por parte de los conductores de un show que hizo en Paraguay. La cantante se expresó por primera vez, en vivo. Fue durante una presentación en la ciudad de Junín. En medio de su recital, Tini hizo un alto entre sus éxitos pop y le habló a su público presente. Explicó que le generan los comentarios de los demás, como en este caso fueron las de Chip y Vera, Eva Rodríguez y Montse González, quienes presentaron a la intérprete en El País Hermano. Durante toda mi carrera tuve que aprender que las opiniones del resto, lo que digan de mí, sobre mi cuerpo o cómo soy, lo que hago o dejo de hacer, me hagan más fuerte. Espero que a ustedes les pase lo mismo que a mí, comenzó Tini, micrófono en mano, a transmitir las sensaciones que le quedaron tras recibir repudiables críticas sobre su imagen corporal. Luego del pedido de disculpas de los presentadores, Stuese le dedicó unas palabras a todos aquellos que, en el siglo XXI, siguen haciendo referencias a temas estéticos. Y, también, de esa forma, le respondió a los conductores que tuvieron que hacer un mea culpa sobre lo sucedido. Aprendamos que no hay que juzgar al otro y que los envidiosos se vayan pal, dijo la artista pop que cosecha y siembra seguidores de su música y de sus presentaciones en vivo, en todas partes del mundo. Y, luego, se dedicó a continuar con su presentación en vivo. Para las personas que están preocupadas por mi ombligo, es un ombligo, nace así, es el que tengo. Y está todo bien y yo lo amo con todo mi corazón. No se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo. Ya está, todo bien, nací con este ombligo, ¿qué se le va a hacer?, definió Tini, a horas del escándalo que enfureció a sus fans y muchos más. No se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo. No se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo.